La Tormenta La Tormenta nació de una serie de eventos que me ocurrieron estábamos en una playa que se llama Playa Avellanas en Costa Rica y se aproximaba la Tormenta y alguien dijo se aproxima la Tormenta y se me quedo la frase y esa tarde llegue a la casa y escribí la canción y no se si era por el tema de la canción que habla sobre bueno cuando uno sabe que la cosa va a explotar en una relación o por qué pero de verdad que no pensé mucho de la canción, la terminé, no se la mostré a nadie, es más pensé que no se la iba a mostrar a nadie hasta que dije hey, la voy a mandar la voy a mandar y fue una de las favoritas de Cachorro, fue una de las favoritas de mi editorial y bueno es una canción que habla de eso, de estar en una relación y saber que uno mismo se está poniendo en el ojo de la tormenta verdad que siempre un pleito o una tormenta se necesitan dos personas para que eso ocurra y eso es lo que yo me di cuenta en esa canción se aproxima la tormenta y yo se amé de la tormenta de la tormenta de la tormenta de la tormenta